Este martes 13 de octubre, el gobernador Héctor Astudillo Flores presentó su quinto informe de gobierno, en el cual destacó la inversión y restauración de 2.700 escuelas, además de programas en el sector turístico que han permitido el incremento de turismo en los destinos de playa del estado. Sin embargo, comerciantes del mercado de artesanías de la Diana aseguran no tener incremento en sus ventas ni apoyos económicos durante la contingencia. Muy abandonado, ¿no? Porque seguimos en la misma, vivimos nada más del DF, son los que vienen viernes, sábado y domingo. Turismo extranjero se cayó, o sea, dentro de cinco años no ha implementado ni un programa que dijera canadienses, europeos, no ha habido nada, y ahorita ya se va y quedamos en las mismas. Siendo honesto, pues con eso de la pandemia, pues realmente no nos ha ayudado mucho, ciertamente en el apoyo económico de los mercados nada que ver, muy poco apoyo. De parte del municipio ni del estado no nos ha llegado, sobre todo ahorita que volvió la pandemia, con más fuerza, la verdad, no tenemos clientela, no tenemos turista, tenemos el temor que nos vuelvan a cerrar las playas y de qué nos vamos a mantener. En ese sentido, aunque al gobernador solo le queda un año de gestión, los comerciantes de artesanías pidieron que promueva el turismo, pues la venta de sus artículos son su única fuente de ingresos. Pues más que nada que nos ayuda a los negocios establecidos, no sé, créditos a la palabra, o que las casetas no se les cobre a los chilangos, o sea, más o menos para que la gente venga más. Pues que tomar en cuenta más que nada los mercados, porque realmente sí necesitamos mucho apoyo, porque aparte de lo de la pandemia, pues sí se nos vino abajo todo lo económico, y realmente sí quisiéramos que promoviera mucho lo que es el sector turístico para el beneficio de los mercados. Solo me resta decirle al señor gobernador que no se olvide de nosotros, porque tampoco nosotros del mercado, la diana y de Guerrero, no nos olvidaremos de él. Y si él quiere subir a otro pedestal, estamos en la mayor disposición de apoyarlo. Con imágenes de Manuel Noriega informó para Sur TV Noticias, Zabat Andraka.